Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Didi Hoy os traigo un tutorial de maquillaje que tenía muchísimas, muchísimas ganas de hacer pero no ha podido ser antes He utilizado esta paleta de Kat Von D, Lolita por vida Me la regalaron en mi cumpleaños en diciembre pero como decía no he podido hacer el tutorial antes y es que esta paleta se la regalé a mi cuñada por su cumpleaños y la verdad es que cuando se la regalé me quedé enamorada de ella y tenía muchísimas ganas de tenerla tiene muchísimos colores, tanto naranjas, morados, lilas, marrones la verdad es que puedes hacerte un montón de looks totalmente distintos cada uno del otro pero esta vez tenía muchísimas ganas de tirar por los morados, los lilas creo que en todo mi canal no tengo ningún maquillaje de morados y la verdad es que como decía tenía muchísimas ganas de recrear este maquillaje espero que os guste antes de continuar te voy a animar a que si te gusta el vídeo por favor me regales un like, que te suscribas al canal y por qué no activa la campanita para cuando suba nuevo vídeo que no te lo pierdas no me enrollo más y dentro vídeo como ya tengo aplicada la crema hidratante y el primer voy a continuar con la base voy a utilizar esta de Fenty Beauty, la Profilter y mi dono es el 160 lo voy a aplicar con una brochita plana y después lo que voy a hacer es difuminarlo con la Beauty Blender y ahora como decía con la Beauty Blender lo que vamos a hacer es difuminar el maquillaje ahora para continuar voy a utilizar este corrector de Nars es el tono Medium 1 y lo voy a aplicar tanto en las ojeras como en los puntos altos del rostro en la ojera primero lo voy a difuminar con la 142 de Zoeva y después utilizaré la Beauty Blender para difuminarlo en los demás puntos altos del rostro simplemente voy a utilizar la Beauty porque quiero que quede bastante difuminado y ahora ya para acabar con el rostro voy a utilizar estos polvos que son bastante translúcidos son de Fenty Beauty y son en el color Better para las cejas voy a utilizar dos productos el primer producto es este lápiz de NYX es en el tono chocolate y lo que voy a hacer es darle un poco de forma a la ceja y el segundo producto que voy a utilizar es esta máscara de cejas de NYX yo lo tengo en el tono Brunette y esto se puede utilizar para sellar las cejas una vez que las has definido o simplemente para aplicártelo porque también te da un poquito de color eso es para el día a día yo por ejemplo si algún día quiero salir de fiesta que ahora mismo no se puede pues primero me la definiría con el lápiz de NYX y después utilizaría esto y para un día de cada día pues simplemente me pondría esto porque te las define y te da también un poco de color y bueno ahora sí vamos a empezar con los ojos y como os he dicho vamos a utilizar esta paleta de Kat Von D Lolita por Vida yo primero voy a utilizar el tono Esperanza que es como un rosita súper súper claro es este de aquí y lo voy a utilizar para todo el ojo simplemente es para dar un poco de color para uniformar el tono del párpado y para sellar para continuar voy a tomar un poco de la sombra Lalupe que es este naranjita de aquí y lo voy a poner en la cuenta del ojo para definirla la verdad es que estas sombras son bastante pigmentadas necesitas muy poco producto para que pigmenten y se difuminan bastante bastante bien quiero alargar un poco la mirada así que me voy a inventar un poco la cuenca del ojo y la voy a subir un poco más hacia arriba y ahora que tenemos definida la cuenca voy a tomar el color Lolita por Vida que es este morado de aquí y lo voy a aplicar también en la cuenca esto es para profundizarlo un poco más no lo he dicho antes pero voy a utilizar la misma brocha que es la 228 de Zueva es bastante bastante poblada en cuanto a cabellitos y la verdad que es muy fácil el difuminarlo y como decía antes lo que voy a hacer es alargar un poquito el final del ojo para hacerlo un poco más rasgado y bueno para continuar voy a tomar el tono destino que es este clarito de aquí y lo voy a poner en el hueso de la ceja ahora coger el tono cariño que es este oscurito de aquí es un morado mucho más oscuro que el de Lolita por Vida y lo voy a aplicar únicamente en la esquinita del ojo bueno pues ahora voy a tomar el corrector es en el tono 30CP y lo voy a utilizar para hacer un cat crease únicamente necesitamos un corrector y una brocha plana y una vez que tengo el cat crease ya hecho voy a tomar en este caso el tono romántico que es este lila de aquí la verdad es que no sabía cuál escoger pero el lila es el que más me está llamando ahora mismo lo voy a tomar con el dedo y lo voy a ir presionando poco a poco porque con una brocha seguramente no va a pigmentar igual de bien para la parte inferior del párpado voy a tomar los mismos tonos que para la cuenca del ojo primero aplicaré un poco del tono La Lupe después Lolita por Vida y en la esquinita únicamente pondré el tono Cariño y ahora con una brocha limpia lo vamos a difuminar y ya para acabar con la paleta voy a tomar el tono Luna que es este de aquí es súper súper bonito lo voy a aplicar únicamente en el lagrimal y voy a utilizar una brocha que sea finita y muy tupida voy a coger el eyeliner de Too Faced el Better and Sex y me voy a hacer un delineado pero que sea muy muy sutil porque quiero que la gran mayoría de la atención lo llame las sombras aunque creo que también voy a poner pestañas postizas porque cuando hago un maquillaje tan extremo si únicamente aplico máscara de pestañas es como que pierdo un poco así que voy a hacer un pequeño delineado y como decía me aplicaré las pestañas cuando me voy a aplicar pestañas postizas la gran mayoría de veces primero me pongo un poco de máscara de pestañas también lo podemos hacer después pero si lo hacemos después manchamos la pestaña postiza y como yo soy súper vaga a la hora de limpiarlos pues prefiero ponerme antes la máscara y después la pestaña para no mancharla y una vez que he terminado de ponerme el rimel vosotros si no queréis no hace falta que os pongáis pestañas postizas pero yo para este caso sí que me las voy a aplicar porque como decía un maquillaje extremo con pestañas y sin pestañas tienen bastante diferencia yo voy a utilizar estas pestañas de Chiclam la verdad es que son bastante bastante exageradas las voy a utilizar porque bueno estoy haciendo un tutorial y tampoco voy a salir de casa pero si fuese para salir de fiesta a lo mejor utilizaría unas un poco más sencillitas aunque creo que a veces las exageradas también quedan bien esto depende de vuestro gusto podéis utilizar pestañas no que sean más exageradas más sencillas depende de lo que os guste a mí como decía me gustan un poco más sencillas pero como me compré estas y las quiero ir utilizando pues voy a utilizar estas para darle forma al rostro voy a utilizar esta paleta de Revolution y voy a tomar el bronceador lo voy a aplicar debajo de los pómulos, en la frente, en la nariz y en la mandíbula para el colorete voy a utilizar este que me compré en Chiclam es un tono rosa súper súper bonito y pigmentado así que necesitas muy poco producto para aplicar lo aplicaré en los puntos altos del rostro que serían encima del pómulo y en la nariz para los labios es un poco complicado porque los tengo bastante resecos y tengo una pequeña boquera pero lo que vamos a hacer es poner un poco de base para neutralizar el color y luego pondremos el labial y ahora ya sí para terminar con todo el maquillaje vamos a aplicar el labial y bueno chicos pues este es el resultado del maquillaje espero de verdad que os haya gustado yo me lo he pasado muy bien recreándolo tenía muchísimas ganas de hacer un tutorial de maquillaje porque hacía ya bastante que no hacía y deciros que de esta paleta me gustan todos los colores pero el color romántico este lila que tengo aquí en la almendra del ojo de verdad que es una pasada y si añadís corrector antes de aplicarlo vais a ganar muchísimo en cuanto a pigmentación si te ha gustado el vídeo por favor regalame un like déjame en los comentarios que otro tipo de vídeos te gustaría ver y bueno nos vemos en la próxima ¡Mua!